Cuéntame una historia con tía Anámaris Mis amores bellos, que alegre tenerlos en este espacio donde aprenderemos muchísimas historias Y saben que, no me encuentro sola, hoy me acompaña Che Grandote y Susanita, digan hola chicos Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Están listos para escuchar la historia de hoy? Sí, bueno Dijiste historia, claro que sí Esta historia se titula, Sé un testigo Aquí está mi guitarra tía Anámaris, y estoy muy contento porque vamos a cantar Ahora sí Afinen sus gargantas Estoy listo Y a cantar Seamos chispas radiantes, de luz muy brillante, capaces de iluminar Mía Anámaris, no me queda el castillo que estoy formando Pero por eso tenías que tirar todo Pero es que me enoja A ver, respira profundo, respira Creo que es buena idea, y nos la vamos a pasar muy bien Muy bien, pero antes chicos, ¿qué les parece si cantamos? Sí, una nueva canción Muy bien, esto dice así Ustedes pueden acompañarnos Un, dos, tres Bueno amiguitos, nos sentimos muy contentos y hemos aprendido una linda lección Esperamos que ustedes también Nos vemos a la próxima, estarás ahí, ¿verdad? Adiós Adiós amiguitos, cuéntame otra historia tía Anámaris Sí, cuéntanos otra T resssía O L E F O L E O L E O L E